Ante estos hechos, el gobierno del estado de Veracruz emitió un posicionamiento en relación a los cuerpos abandonados en bolsas en dos puntos de Veracruz, ayer en Maltrata y hoy en Vega de la Torre. Dice este pronunciamiento, en Veracruz no vamos a permitir venganzas entre grupos delictivos ni que homicidas intenten evadir la acción de la justicia, arrojando los cuerpos de sus víctimas en parajes u ocultando evidencias. Por ello, reforzaremos nuestras acciones a través de la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz con las siguientes directrices. 1. Los gobiernos de Veracruz y Puebla actuaremos de manera conjunta para dar con los responsables de los delitos registrados en las zonas limítrofes de ambos estados. 2. Al mismo tiempo, esperamos que la Fiscalía General del Estado de Veracruz investigue rápidamente y a fondo quiénes son los autores de lo ocurrido en Maltrata y Vega de la Torre y que proceda a la identificación inmediata de los restos. 3. La Fiscalía General del Estado de Veracruz será llamada a presentar sus avances el día martes 13 en la sesión matutina de esta Coordinación Estatal. 4. Se ha instruido a la Secretaría de Seguridad Pública reforzar patrullajes en puntos con incidencia delictiva reciente. 5. Mantener desplazamientos coordinados donde se ha logrado, tan solo en estos últimos cuatro días, la detención de 22 personas por delitos de flagrancia y entregadas a la Fiscalía. 6. Seguir trabajando en la estrategia de paz del Presidente de la República para llegar al origen del problema de la inseguridad a través de los programas.